El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a la presente edición informativa de Enlace de Noticias. Gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Autoridades lograron la captura en flagrancia de dos sujetos señalados como responsables de hurto a bucetas del corregimiento El Centro. Pensionados de Ecopetrol, lleva más de 16 horas al interior de este centro de salud, la Policlínica de Ecopetrol, debido, aseguran ellos, que por la tercerización de los servicios de salud. En minutos, espere todos los detalles. Ante protestas, Ecopetrol modificó atención en Policlínica, rechazó la reacción de quienes realizan dichas protestas. A través de la campaña Mis Zapaticos, del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional, se realizará recolección de zapatos, ropa y útiles escolares para los niños del distrito, en su regreso a clases el próximo 2023. Comunidad del sector del Muelle denuncia que la mala disposición de residuos de pescado han generado malos olores y presencia de gusanos. En los deportes, en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo, avanza la Copa Navideña descentralizada de microfútbol. Trece equipos están disputando los fines de semana un torneo abierto de minifútbol femenino, en la cancha Polipolvo del Barrio Nueve de Abril. Y al cierre, artista barranqueño del género vallenato, lanza adaptación de la canción Amor, Amor, para que los barranqueños la disfruten en estas fiestas navideñas. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información, los pensionados de Ecopetrol e integrantes del abuso nacional llevan a cabo manifestación pacífica al interior de la policlínica, señalando desacuerdo por posible privatización de los servicios médicos. Allí en el lugar de la noticia se encuentra nuestro periodista Carlos Cuadrado con más detalles de esta información. Carlos, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras de la policlínica de Ecopetrol, precisamente debido a que los pensionados llevan a cabo una manifestación, una protesta social, debido a que esta entidad no les ha cumplido con los acuerdos pactados anteriormente. Aseguran ellos que la entidad de salud no ha prestado los servicios adecuadamente a los pensionados de Ecopetrol. Tenemos dos años de estar en la carpa de resistencia que queda al frente de la... y ayer hubo una reunión muy amplia donde participaron los compañeros recién nombrados del abuso nacional y las subdirectivas de la zona de barra, del mandalena medio, donde se tomó la determinación en base a una arremetida que venía por parte de la administración de los servicios médicos, una arremetida que es privatizar o contratar todo lo que tiene que ver ya con los servicios médicos que nos presta actualmente Ecopetrol. Señalan ellos que llevan más de 16 horas al interior de este centro de salud. Aseguran ellos que han dormido y por supuesto han tratado de hacer acercamientos con esta entidad, pero hasta el momento no ha podido darse una respuesta oportuna para dar una conciliación a una mesa de diálogo con estas personas. Precisamente ayer a las 9 de la mañana hicimos la toma de la policlínica Ecopetrol, aproximadamente 15 compañeros pensionados nos trajimos toda nuestra ropa y actualmente amanecimos anoche y actualmente seguimos acá en la policlínica en espera de que la administración converse con nosotros y converse con la Uso Nacional para ver qué determinación, para que frene la privatización, porque verdaderamente nos afecta mucho, porque eso va en deterioro del servicio que nos presta Ecopetrol. Se espera que la policlínica Ecopetrol dé una respuesta oportuna por parte de estos trabajadores que están realizando esa manifestación, esa protesta social. Al igual ellos expresan que piden al Ministerio Público y a las organizaciones sociales para que apoyen a esta protesta social que realizan aquí en el día de hoy. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Carlos por la información y precisamente ante estas protestas Ecopetrol modificó la atención en policlínica y rechazó desde luego la reacción de quienes realizan estas manifestaciones. Ecopetrol mediante comunicado de prensa expresó rechazo por lo que aseguró se trató de la afectación en la prestación de los servicios de atención ambulatoria programados este 12 de diciembre por la ocupación de algunos pensionados del área en la farmacia de la Policlínica de Barranca Bermeja, suspendiendo en la tarde del 12 de diciembre los servicios en la policlínica. Este 13 de diciembre, en un nuevo comunicado, Ecopetrol advierte que la atención en la Policlínica de Barranca Bermeja se modificó de la siguiente manera. Los pacientes que tenían programadas consultas de carácter ambulatorio serán atendidos mediante modalidad virtual. Los pacientes de oncología, electrofisiología y aplicación de medicamentos especiales y otros servicios prioritarios podrán ingresar a la policlínica a través del servicio de urgencias en donde se verificará su agendamiento para ser atendido según la programación. La entrega de medicamentos ambulatorios de forma presencial se hará en el Centro de Atención Farmacéutico de Audifarma, ubicado en la carrera 16, número 5050 del barrio Colombia o directamente en el domicilio del beneficiario. Ecopetrol ratifica que el servicio de urgencias se mantiene en las mismas condiciones, garantizando una prestación continua, oportuna, segura, eficiente y con los más altos estándares de calidad. En este comunicado, Ecopetrol de nuevo rechaza lo que se realiza al interior de la refinería. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.com Autoridades lograron la captura en flagrancia de dos sujetos señalados como presuntos responsables de hurto a busetas de transporte público en el corregimiento del centro. Uniformados de la policía lograron la captura en flagrancia de dos personas señaladas de ser los presuntos responsables de cometer hurto en las busetas de transporte público entre Barranca Bermeja y el corregimiento del centro. Según reporte policial, autoridades habrían recibido una llamada de la comunidad en un intento de robo a una motocicleta en el sector del cementerio Los Olivos e inmediatamente los uniformados se desplazan al sector, activando el plan candado para localizar a estos sujetos. Al realizar el despliegue, autoridades hallan a un sujeto sentado en un andén de forma sospechosa con las características descritas por la ciudadanía, a quien al momento del requerimiento le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo. Por otra parte, una patrulla que hizo parte del despliegue informó que tenía en su poder a un sujeto en una motocicleta con las descripciones señaladas, a quien le hallaron en su poder una bolsa con cinco cartuchos para el revólver calibre 38. Estas capturas se lograron en el corregimiento del centro, gracias al trabajo mancomunado entre el Frente de Seguridad Los Laureles y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Según se reporta, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario a estos dos sujetos capturados. Y el Departamento de Policía Magdalena Medio también dio a conocer la captura de un hombre de 45 años en el peaje de Aguas Negras, jurisdicción del municipio de Puerto Parra, Santander, quien llevaba 540 kilogramos de marihuana. Mientras tanto, les contamos que a través de la campaña Mis Zapaticos, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional GOES realizará una recolección de zapatos, ropa y útiles escolares para los niños del distrito en su regreso a clases en el próximo año 2023. La Policía Nacional, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, adelanta campaña denominada Mis Zapaticos, a través de la cual se donarán zapatos, útiles escolares y ropa para apoyar a niños de escasos recursos para el próximo 2023. La campaña Mis Zapaticos consiste en que aquellas personas que tienen el recurso económico para poder apoyar a los niños de escasos recursos del Barranca Bermeja, que no tienen ahorita para el inicio del 2023 unos zapatos escolares negros o de color blanco tenis para poder ir a su institución educativa, o elementos escolares que nos puedan dar, pues donen estos elementos por intermedio del GOES Hidrocarburos con el fin de que el Grupo de Operaciones Especiales pueda llegar a los niños más necesitados del corregimiento del centro y brindarles esta oportunidad. El GOES Hidrocarburos invita a la comunidad del puerto petrolero a que se unan a esta iniciativa que busca regalar sonrisas a los niños del distrito. Invitamos a toda la comunidad en general de Barranca Bermeja y sus alrededores que tienen la forma de apoyar a estos niños para que inicien este 2023 con una sonrisa y unas ganas de aprender y de formarse como unos buenos ciudadanos ejemplares de Barranca Bermeja. El GOES Hidrocarburos espera la amplia participación de toda la comunidad del puerto petrolero para poder llegar a todos los niños del distrito que necesiten de estas ayudas. El Departamento de Policía Magdalena Omedio anunció en las últimas horas que capturó a un hombre de 45 años por llevar marihuana a su poder. La Policía Nacional entregó balances sobre incautaciones realizadas en las últimas horas. De acuerdo al reporte entregado por el Teniente Coronel Santiago Garavito, las unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte lograron la incautación de 1.081 paquetes de marihuana avaluada en 800 millones de pesos que era transportada a través de un vehículo tipo camioneta que cubría la ruta de Cali-Santa Marta. El Departamento de Policía se logró la captura de 28 personas por los diferentes delitos. De la misma manera, se incauta 540 kilos de marihuana, la incautación de dos armas de fuego, 30 dosis de cocaína y se recupera una motocicleta, esto producto de la información suministrada momentos posteriores al hurto de la misma. Asimismo, en la ciudad de Barranca Bermeja se capturaron 18 personas en los cuales por diferentes delitos, por orden judicial y por procesos y en flagrancia se da esos resultados durante la última semana. La incautación de 540 kilos de marihuana, 30 dosis de cocaína y dos armas de fuego. La Policía Nacional invita a la comunidad a que brinde información oportuna a través de la línea de emergencias 123 para que permita la captura de responsables de estos actos ilícitos. Más de 40 celulares y 100 armas cortopunzantes fueron incautadas por la autoridad penitenciaria del Centro Carcelario de Barranca Bermeja. Adel Francisco Arrieta, subdirector de la cárcel, anuncia que al interior del Centro Penitenciario se han incautado más de 100 armas cortopunzantes y celulares gracias a los fuertes controles que se han venido llevando a cabo con los dragoneantes. El establecimiento de los controles son estrictos, sobre todo para la entrada de personas que visitan a los PPLs en los días reglamentarios para la visita, que son los días sábados y domingos. Un día es femenino, el otro día es masculino. Nosotros hemos incautado, digamos, para este año hemos incautado 49 celulares, 112 armas cortopunzantes y 328 gramos de estupefacientes. Eso se han encontrado en los registros periódicos que se hacen. Igualmente indicó que en el Centro Carcelario se registra un hacinamiento preocupante para los reclusos y comodidad del mismo. Unos otros 270 reclusos. ¿Hay hacinamiento? Sí, el 48%. Se espera que a través del proyecto de la nueva cárcel, que quedará en zona rural del distrito, pueda garantizar la ocupación del mismo y se brinden todas las garantías. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Los invitamos a visitar nuestra plataforma virtual. Nos encuentran en www.enlacetelevisión.com donde ampliamos otras informaciones de su interés de la ciudad y la región. Hacemos una primera pausa. Ya volvemos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co En esta época disfruta pasar tiempo con los que más amas. Disfruta vestir como te gusta. Disfruta llevarlo mejor a tu casa. Por eso siempre estamos listos para recibirlos con la mejor sonrisa. Gracias por confiar un año más en nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Les desea el Centro Comercial Viva, un lugar para cada emoción. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Mamá, ¿cierto que mis dedos me vuelven a perecer? A Juan Manuel le hubiese gustado que su mamá le dijera que sí, pero la verdad es que había perdido para siempre cuatro dedos de su mano izquierda. Había lanzado un tote, pero ese no estalló. Entonces lo cogió e intentó prenderlo de nuevo. En ese momento solo recuerda haber visto sangre por todas sus manos. Tenía solo 10 años. La pólvora no es un juego de niños. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al cinto de tesoría 20 brillantes, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322-625-3117. Colegio Alfred Nobel. Educamos niños y niñas con amor, calidad y valores. Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos. Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria. Te invitamos a ser parte de nuestra familia. Matrículas abiertas para el año 2023. La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. Feliz Navidad y próspero año 2023. Hola amigos, soy Yesic Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales. Entra a YouTube, Facebook o Instagram y agrégate a mis redes sociales. Para contrataciones, llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito, Amor, Amor. Amor, Amor, dame tu amor, Amor. Llegó el fin de año y Cacharrería La Pinta tiene desde ya todos los arbolitos navideños en fibra óptica, luces LED, accesorios para arbolito, pezhebres, juguetería, precios al mayor y al tal, calle 49, número 560, sector comercial de Barranca Bermeja, Cacharrería La Pinta para el fin de año espectacular. Cacharrería La Pinta En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. El símbolo de la Cruz Roja ha estado siempre junto a los colombianos durante décadas, protegiendo a los que sufren por la guerra, los desastres y las emergencias sin hacer ningún tipo de distinción. Ayúdanos a proteger el emblema de la Cruz Roja para seguir llevando esperanza a todos los rincones del país. Nosotros te acompañamos. Somos Cruz Roja. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja, un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. Ustedes nos han abierto las puertas de sus hogares. Hoy nosotros abrimos las puertas de todo un comercio unido para juntos vivir la época más bonita del año. Feliz Navidad y próspero año dos mil veintitrés. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. El POT es como un plan de desarrollo, no para un alcalde, sino para los próximos gobernantes durante los 14 años siguientes. Lo bueno es que este gobierno logró sacar este POT y en pandemia que no es lo mismo. Lo mejor de todo es que seis meses de aprobado este POT se pudo legalizar el barrio 22 de marzo y se entregaron 400 títulos de vivienda. Ahora Barranca Bermeja tiene un norte, hay confianza y sabemos para dónde vamos. Te esperamos en la tienda de hogar como el Trasán Barranca Bermeja, productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA, por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Diceo Blumwe, Rodolfo y Reynos. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Bestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi de Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar. Hoy se realizará la 24ta versión de los premios Pluma de Oro que exalta la labor de los periodistas de la región. Nuestra periodista María Ángel Castillo se encuentra en este momento con Pedro Severiche, presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB para darnos detalles de lo que será este evento. Adelante, María Ángel. Buenas tardes. Hoy se realizará la 24ta versión de los premios Pluma de Oro que tiene como objetivo resaltar el talento y el mérito de los periodistas de la región. Con nosotros se encuentra don Pedro Severiche quien es el director de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja y quien nos tiene más información acerca de este merecido reconocimiento. Buenas tardes, don Pedro. ¿Qué nos puede contar acerca de esta premiación que se realizará hoy en la noche? María, buenas tardes, amable audiencia de enlace noticias. Ya todo previsto para a partir de las 7 de la noche tener esta versión como usted lo ha dicho a la número 24, un evento en el cual vamos a, además de premiar a nuestros periodistas en el concurso que están participando, 63 colegas que presentaron sus trabajos oportunamente, también es una oportunidad para destacar el trabajo que durante toda su vida ha hecho Yanir Rueda Navarro como comunicadora social y periodista. De manera pues que todo está listo ya, un escenario fabuloso, se ha dispuesto en el Hotel San Silvestre para este evento especial. Ok, muchísimas gracias, don Pedro, por esta información. Se espera que este evento se realice en horas de la noche en el Centro Comercial San Silvestre y que sea un momento en donde se exalte la labor periodística de todas las personas que se dedican a esta noble labor en la región del Magdalena Medio. Para la Cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo. Gracias María Ángel por la información. La comunidad del sector del Muelle denuncia que la mala disposición de residuos de pescado han generado malos olores y presencia de gusanos, lo cual representa un riesgo para la salud pública. Comerciantes del sector del Muelle denuncian que debido a la mala disposición de entrañas y escamas de pescado se han generado malos olores y otras situaciones como la presencia de gusanos y proliferación de moscas que afectan a los establecimientos comerciales y habitantes del sector debido a que según la comunidad representan un riesgo para la salud. Ya estamos mejor dicho a punto del desespero, las ventas, las ventas que nos han bajado por lo mismo porque la gente llega y no quiere comer por la pudrición. Péguele, lo invito, que se pegue la pasadita por el Paseo del Río para que mire en el abandono que nos tienen ustedes porque es ustedes, no es ninguna otra persona, nosotros hemos tocado puertas, ya nadie nos quiere colaborar y eso le compete a ustedes por salud, por favor nos colabore, le hago la invitación de que venga al Paseo del Río y a esa persona del problema que tenemos acá. La comunidad hace el llamado a las autoridades correspondientes para que ejerzan control sobre esta situación que según manifiestan no se le ha prestado la atención requerida. Este señor secretario de salud, el llamado lo estamos haciendo nosotros en la asociación Paseo del Río, de verdad que yo no sé si usted no conoce acá el muelle, el sector del muelle donde está la venta de pescado, nosotros los de restaurante, tenemos mejor dicho un desaseo acá, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a vender comida preparada frente a una pichera? Lo que pasa es que vea, los arregladores de pescado ellos no deben estar acá, ellos tienen su puesto, no entiendo por qué ese nos alborotó por ustedes, por qué lo han permitido, nunca ustedes nos han dado un vistazo para acá. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien con respecto a esta situación que genera inconformismo en la comunidad del sector del muelle. En otras noticias, una experiencia colombo-venezolana se vivió en la cancha de la floresta por el festival gastronómico llevado a cabo por el servicio de jesuita a refugiados. En el barrio de la floresta se llevó a cabo el festival gastronómico y cultural entre dos naciones con el objetivo de crear espacios de integración y refugio para aquellas personas desplazadas. Se llevó a cabo el festival gastronómico y cultural entre dos naciones. Este evento se realizó aquí en la cancha de la floresta donde ustedes se pueden dar cuenta hubo una gran variedad de gastronomía colombiana y venezolana. Aparte de eso pues agradecerle a la agencia de empleo de Cafaba y a la nueva EPS por prestarnos estos servicios. La jornada estuvo acompañada de atención médica y recreativa para niños, jóvenes y adultos. El servicio jesuita refugiado es supremamente importante de estos espacios porque permite promover la cultura, la hospitalidad y la acogida en la comunidad de Barranca Bermeja y sobre todo ofrecer una gama de servicios para población colombiana y para población venezolana. A través de proyectos productivos algunas mujeres han podido dejar las maletas de carga o mochilas de viaje por iniciativas totalmente creativas para la venta de sus productos. Agradecerles a las 25 emprendedoras este es un proceso que lleva el servicio jesuita apoyando iniciativas productivas y en el cual hoy están acá exponiendo sus productos. Agradecerles a ellas por ese compromiso por esa participación que tuvieron y especialmente a la comunidad de Barranca Bermeja por aceptar este tipo de procesos y este tipo de eventos. Se espera que en el año 2023 los refugiados puedan tener acceso a las actividades que vienen brindando esta organización internacional para el desarrollo personal y aprendizaje en cada ser humano. A continuación los dejamos con información institucional de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene el mejor programa de becas en Santander y me atrevería a decir que uno de los mejores del país. Becas que cambian vidas entrega más de 5.000 becas cada año. En total son 146 programas. Así, los que se postulen tendrán la opción de estudiar lo que quieran y no lo que les toca. No hay dinero mejor invertido que pagarle toda la carrera a un joven que acaba de graduarse del colegio. Pero eso no es todo. La Alcaldía encontró que en colegios había estudiantes muy inteligentes pero que al graduarse no entraban a la universidad. Muchos manifiestan que no cuentan con los medios, con los recursos. Pues la única opción que tenía en ese momento era o salir a trabajar, buscar un empleo, lo que salga. Pero lo más triste es que muchos que no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando hoy se encuentran en la delincuencia. Esta realidad no debía seguir siendo ignorada. Entonces la Alcaldía creó becas meritorias para motivar a los estudiantes de ONCE pues el mejor resultado de las pruebas recibe 100 millones de pesos para estudiar lo que quiera. Y también pensaron en primera los mejores profesionales de la ciudad con becas de hasta 50 millones de pesos para esa especialización o esa maestría que les permitirá seguir trabajando por Barranca Bermeja. Pero en la ciudad hay muchos más profesionales que también necesitan una beca para un posgrado. Por esto la Alcaldía creó becas centenarias que son 100 becas de hasta 15 millones de pesos para una especialización o una maestría. Esta es la importancia que se le debe dar a la educación en Colombia. Gracias a esta beca pude adquirir por medio de práctica un nivel de inglés que me permitió acceder a una de estas grandes compañías multinacionales. Muchas gracias por calling y ser mi miembro de Dios por tu charme. Puedo ayudar a mis papás con el tema de gastos, poder ahorrar lo suficiente para cumplir todos estos sueños. Felicito a todos los que se han postulado y han aprovechado esta oportunidad. Ustedes son los que van a transformar nuestra ciudad en los próximos años. Esta beca cambió mi vida. Esta beca cambió mi vida. Esta beca cambió mi vida. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para usted. Estudie uno de los 15 programas académicos, aproveche los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y becas institucionales, oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro se construye hoy, natrículas abiertas, comuníquese al 302-451-7197. Antes de ir a la pausa, los dejamos con la información institucional de la electrificadora de Santander que apoya el desarrollo universitario de los santandereanos. Con el ánimo de fomentar la educación superior en los territorios donde la empresa hace presencia, ESA apoya el crecimiento académico de estudiantes universitarios de Santander, quienes se forman en carreras afines al sector eléctrico. Fue la misma empresa que se encargó de asistir a diferentes sedes, en este caso yo vengo a la sede Barranca Bermeja y fue ahí donde yo me enteré de esta convocatoria. Inicialmente siempre me ha parecido, o sea, me ha llamado muchísimo la atención de cómo podemos generar y transmitir la energía siempre para beneficio de los demás. Entonces esa fue la afinidad con la cual me enfoqué. La electrificadora de Santander acompaña a los beneficiarios en todo su proceso de formación académica para que logren su objetivo de ser profesionales. Contribuyo no solamente como empresa brindando simplemente un servicio de energía sino también aporta hacia la sociedad que en este caso es el departamento de Santander en donde muchas personas no contamos con recursos suficientes para poder estudiar. Entonces estos beneficios nos ayudan a primero a contribuir con el desarrollo y querer estudiar y querer un progreso para el departamento y lo otro pues para mejorar y siempre pensando en un beneficio. como Angie otros jóvenes también se benefician de este programa de ESA que les permite enfocarse en su formación como futuros profesionales en ingeniería y psicología. y para salvar a la ESA de la quiebra primero la alcaldía invirtió mil millones de pesos de recursos propios para saldar el rojo implementaron un plan fuerte de hostería para reducir costos aprovecharon las instalaciones del antiguo de anullo para trasladar aquí a la comuna 6 las oficinas de la ESA cerca de los que más la necesitan. Vive la tradición de las novenas de Aguinaldo en directo por enlace televisión desde la parroquia Santuario Divino Niño Jesús desde el 16 de diciembre a las 4.30 am es Navidad tiempo para compartir en familia patrocinan la parroquia Divino Niño Jesús y enlace televisión con el apoyo del Centro Comercial San Silvestre se unen para la campaña Llegó Navidad tiempo de caridad celebraremos la Navidad con los abuelitos de los asilos San Antonio y la Milagrosa le llevaremos la Eucaristía un compartir música y un regalo para apoyarnos puedes adquirir los bastoncitos para el árbol de Navidad en el despacho de la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos o en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre valor donación 20.000 pesos y haz feliz a nuestros abuelos Este es el momento cantemos por la paz ven canta conmigo somos la financiera con multasal y queremos esperarte feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023 Llega la Navidad con momentos de amor paz y felicidad compartir juntos en familia regalos, sonrisas abrazos de amor bellos sentimientos nace una ilusión dar y recibir contigo en esta Navidad en la televisión en la cámara de comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad Restaurante Boeña Gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos Estilo Buffet ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Boeña Gourmet dale un gusto a tu paladar Nicole Marín estilista profesional servicios en colorimetría cortes para damas caballeros y niños mechas balayage rayitos iluminaciones repolarización e hidratación capilar cepillados y planchados cortes de barbería calle 48 número 2153 barrio Colombia Nicole Marín peluquería llega la navidad con momentos de amor paz y felicidad compartir juntos en familia regalos sonrisas abrazos de amor bellos sentimientos nace una ilusión dar y recibir contigo en esta navidad en la televisión la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre la quinta siempre premiando tu fidelidad Liceo Blumwe Rodolfo R. Inés your best choice education for science and investigation we raise leaders for Colombia and the world nursery preschool elementary and high school your best choice visit us ¿ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡ya lo sabes! sumale a tus beneficios con financiera como Ultrasan en Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Bacanísima Estéreo es música información y entretenimiento estamos para Android ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K le das click instalar y listo o ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com le das click en el botón radio en vivo y listo sonido high power con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar cámbiense a energía solar escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización Innova Solar SAS En la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo avanza la Copa Navideña descentralizada de microfútbol De lunes a jueves 12 equipos de microfútbol están compitiendo en la Copa Navideña descentralizada evento que es apoyado por recicladores y que se dividió en dos hexagonales Luis Álvarez organizador del torneo entregó un balance sobre cómo avanza el certamen Este torneo avanza exitosamente un gran nivel que se está observando entre los 12 equipos participantes y lo estamos jugando única y exclusivamente en las dos Polideportivas del Barrio Primero de Mayo Polideportiva que está ubicada en el parque principal y acá donde lo encontramos ahorita acá en el grupo F El torneo fue dividido en dos grupos de seis equipos clasificando los cuatro primeros hoy se está jugando la penúltima fecha ya mañana terminamos y le cuento que está en un cabeza a cabeza no podemos definir en este momento quién es el primero porque hay tres equipos empatados en un grupo dos equipos en otro y todo se define con el favor de Dios el día de mañana también Asimismo Álvarez entregó información sobre los premios que ganarán los finalistas de la Copa Navideña descentralizada bueno acá entregamos el 80% de lo que se recogió de las inscripciones igualmente el aporte importante que nos hizo la asociación de recicladores unidos estamos esperando que finalice la fase clasificatoria la ronda de la muerte nos reuniremos con los equipos que clasifiquen para la gran final y definiremos qué premios se va a dar cada uno de ellos siempre lo hemos hecho así de rendir un informe como tal se recogió esto hay tanto y definir la premiación sí claro como no una invitación muy especial para el día de mañana en el parque principal del barrio primero de mayo y acá en el grupo F para conserven un buen plato microfumbrero es la última fecha de los hexagonales está bastante interesante y como usted puede ver un muy buen nivel la invitación es a la población barranqueña que se acerquen a la polideportiva del barrio primero de mayo a disfrutar de los últimos partidos del hexagonal y atender los encuentros de la ronda de eliminación directa artista barranqueño del género vallenato lanza adaptación de la canción amor amor para que los barranqueños la disfruten en estas fiestas navideñas el artista barranqueño de música vallenata Yesir Chacón estrena nueva adaptación de la canción del género vallenato amor amor de la autoridad del acordeonero y compositor Israel Romero estamos lanzando ahorita amor amor es un cover que hicimos de la canción primeramente de Rafael Orozco el vino medoro continuamente la hizo Martín Elías y Yesir Chacón le sacó su nuevo ritmo sabroso para todos los barranqueños y para toda Colombia es mi nuevo trabajo discográfico amor amor de Yesir Chacón a través de las diferentes plataformas musicales y redes sociales pueden encontrar el trabajo de este artista barranqueño amor amor está en Youtube lo encuentras así como amor amor Yesir Chacón en todas las plataformas digitales es lanzado ya el 15 de diciembre que es Spotify Claro todas las plataformas digitales y en Instagram pueden encontrar como Yesir Chacón músico y en Facebook como músico Yesir Chacón Yesir Chacón invita a toda la comunidad a que escuche su trabajo discográfico para que disfruten y la gocen con el sabor vallenato en estas fechas decembrinas bueno invito a todos mis amigos barranqueños a todos los que me conocen y saben de mi trayectoria aquí en Barranca Bermeja que ya Enlace nos ha apoyado a lanzar muchas canciones y que esta es la décima canción que estoy lanzando amor amor los invito a que escuchen este nuevo trabajo discográfico que fue lanzado y grabado en el evento que hubo en el Miraflores de Nelson Velázquez fue un evento brutal hubieron muchas muchas personas una asistencia tenaz y fue grabado también en dos discotecas BBT otra disco party y BBT otra están con Marquez donde nos prestaron las locaciones para grabar este video los invito a que lo escuchen porque es de su amigo y es hecha con su artista barranqueño que poco a poco ha venido escalando en la música vallenata desde Enlace Noticias le deseamos éxito en su carrera musical y quien dijo que la fiesta se acaba cuando la canción se termina no señor no señor Con música despedimos la presente emisión de Enlace Noticias a ustedes gracias por la compañía feliz tarde de Enlace Noticias de Enlace Noticias